¡Vamos, hermanos, arriba! ¿Cómo poder recuperar tu amor? ¿Cómo sacar la disquecha de mi corazón? Mi mundo solo gira por ti ¿Cómo sacar la disquecha de mi corazón? Siento correr por mis venas Tu respiración Y estoy tan conectada a ti En mis sueños me veo Sin ti yo me muero Y ese corazón que te robaste Cuando te manchó Con mis besos, con mis besos y mis sueños Y ese corazón nos mata a ti No cada vez más es tú Y estoy sintiendo en mis adentro Como el fuego nos apagó